Hola deportistas, bienvenidos otra vez. Os traigo hoy una coreografía de este. Os hago varios bloques, tres bloques y bueno, es un poquito más complicada que otras veces la he hecho. Voy paso a paso para que la aprendáis para vuestras clases. Espero que os guste, que le des a muchos likes para que a mí me motive para seguir subiendo coreografías y bueno, recuerda que para suscribirte si eres nuevo, dale al botoncito rojo, es muy fácil, y a la campanita para que te lleguen siempre que suba una coreografía o una rutina, a la campanita te llegarán todas las notificaciones si le das. Bueno, comenzamos. Este primer bloque vamos a empezar haciéndolo con básicos y una rodilla. Son tres básicos y una rodilla y a partir de ahí vamos modificando. ¿Vale? Voy a ir rápido. Los tres básicos que serían aquí y una rodilla, ¿vale? Y ahí tres básicos también al otro lado, lo trabajamos equilibradamente y una rodilla, ¿vale? Lo vamos modificando ya, voy haciendo aquí un básico más y una rodilla, ¿vale? Voy modificando los dos primeros básicos que los voy haciendo con un pie arriba, el otro abajo, el tercero sigue igual y rodilla. Sigue modificando, mira. Un básico más, los dos primeros te fijas otra vez. Un pie arriba como el primero, me bajo, se me ha ido. Es hacer un mambo en el suelo. Primero subes, mambo suelo y mambo arriba con el otro pie. Un básico más que todavía no lo hemos modificado. Seguimos. Un básico más y la rodilla. Lo tenemos, piso arriba, piso abajo, piso al estrés. Otro básico más que no lo hemos modificado todavía. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un básico de una rodilla que son dieciséis a cada lado. Un, dos, tres, siete, ocho. Ahí ya lo he modificado, ¿vale? Y la rodilla. Un, dos, tres, mira. Y la rodilla, ¿vale? Ya nos vamos quitando el último básico que no hemos modificado. Lo subo, me quedo y la rodilla para cambiar de lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Vale? De ese último básico ya lo quitamos. Me subo, seis, siete, ocho. ¿Vale? Otra vez. Mambo abajo, mambo arriba, por detrás, me bajo, me quedo. ¿Vale? Lo tenemos. Mambo arriba, subo por detrás, me quedo y la rodilla. Ahora esa marcha que hacemos abajo, te fijas que la cambio. Un mambo atrás y la rodilla, ¿vale? Bueno, lo vamos a hacer ya seguidito, que ya prácticamente lo tenemos. Venga, el mambo al suelo, arriba, bajas y la rodilla. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No te vayas muy lejos del step, que si no, no llegas para hacer la rodilla. Aquí y la última rodilla, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce. ¿Vale? Lo hago un poquito más despacio para que no te líes. A ver, si no lo hemos pillado todavía, voy despacio. Piso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y la rodilla que te cambia de lado. Repitimos despacito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce. Lo tenemos. Lo hacemos un poquito más rápido porque ese bloque ya está listo. ¿Vale? Lo hacemos un poquito más al ritmo de la musical. Un, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce. Una vez más. Y la rodilla. ¿Vale? Lo tenemos. Muy bien. Vamos a por el siguiente bloque que partimos de rodillas. Rodillas y básicos. Tres rodillas. ¿Vale? Entonces serían tres, el punto de partida sexta y dos básicos. ¿Vale? Repetimos varias veces. Uno, dos, tres y básicos. Y esas rodillas las vamos modificando y las vamos haciendo aquí. ¿Vale? Y los básicos. Pisando dos por delante. Subo, toco, toco, me vengo y los básicos. ¿Vale? Esos son dieciséis tiempos también, ¿ok? Bien. Entonces sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí haríamos nueve, diez, once, doce. Un jumping. Cerrando. Desabrir. Cerrar. Y hacemos una rodilla para que nos cambie para el otro lado. ¿Vale? Sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y hacemos las rodillas para cambiar de lado. Trece, catorce, quince, dieciséis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce. Eso es. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce. ¿Vale? Y ese es el segundo bloque. Vamos ya por el tercero. El tercero lo empezamos haciendo por arañas. El paso arañas son cinco cuentas, que no cuadra mucho. Entonces, para que cuadre con los ochos, es un número impar, el cinco, para que lo cuadre con los ocho, lo combinamos con un mambito, que ya son en total ocho. Los mambitos son tres cuentas. Entonces haríamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta es la araña y el mambito. ¿Vale? Para, como directamente no se lo vamos a enseñar a los alumnos así, empezamos haciendo arañas. Tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y no vamos a ir cuadrados con la música, pero lo aprenden. Cuando ya lo tengan, le decimos que vamos a hacer el mambito, que previamente también se lo hemos enseñado, que son tres cuentas. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y ahora ya lo cuadramos. ¿Vale? Y lo hacemos con la música. ¿Listos? Cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y como siempre me sale la misma pierna, para trabajar equilibradamente, le introducimos, después de este, un básico y una rodilla. Y ya tenemos el cambio al otro lado. ¿Vale? Entonces al otro lado las arañas serían un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce. Y araña otra vez. ¿Vale? Le hacemos ahí unos brazos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete, doce, tres, doce. ¿Vale? Y ahora ya le introducimos un cambio más. Un poquito, si veis que lo pillan bien, le vamos a pasar el estrés. Entonces sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y te quedas en este lado. Y para trabajar ahora la otra pierna, te sale aquí, pero estás trabajando las dos piernas igual. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El básico. Y la rodilla. ¿Lo tenemos? Bueno, ahora lo unimos ya todo. ¿Listo? Vamos a hacerlo con la musiquita. Tres, dos, venga. Y un, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Rodillas. Bien. A otro lado igual. Dos, tres, cuatro, diez, diez. La rodilla. Y ahora las rodillas pasamos al estrés. Dos. Y al otro lado. Bien. Las arañas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce. Las arañas. ¿Bien? Hasta ahí va todo bien. Como son tres bloques, lo vamos a partir y lo mezclamos para que quede todo más divertido y más bonito. ¿Vale? Es decir, ¿qué haces? El primer bloque a este lado. El segundo bloque en vez de hacer lo mismo, perdón, en este lado, en vez de hacer lo mismo el primer bloque en este lado, hace el segundo bloque a este lado y tercer bloque y así continuamente. ¿Vale? Lo hacemos y lo entendéis. Venga. ¿Listo? Empezamos con el primero. Y al principio todo a este lado. Otra vez. Te sale aquí. Las dos rodillas. Y la araña hacia el lado. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que me hayáis entendido. La mezcla es bastante divertida al hacerlo mezclado. Así no es tan repetitivo. Siempre es lo mismo. Espero que os haya gustado. Si no lo entendéis, le dais para atrás al vídeo, lo volvéis a ver y repetir. ¿Vale? Es un poquito más difícil que otras veces, pero que os salga bien. Y nada, solo mandar un beso y nos vemos la semana que viene. Gracias por los me gusta, los comentarios y por seguirme. Bye, bye.